Yo, yo, son 30, son 30, 1... ...3, 2, 1... En realidad suelto mi frío, ensayo me colocan No pueden hacerlo, en realidad yo no me toco boca Es que irónico que tu novia sea una perra Estemos en arcos y le diga, arco, rida en tu boca ¡Oooh! No puedo hacer ok, es decir, en realidad con mi flow siempre estoy en Kelly Tengo el flow del puto Balotelli Yo soy Batman, tu Superman, loco, ¿has visto la peli? Has visto que con mi gracia te jodo Porque yo te rompo el seado, tú eres un sodomita En realidad, hermano, yo te entran hipo Porque con mi sonido te meto la kriptonita ¡Cambio! ¡Toro, si te gano, no te piques! Dice de corrida, aquí viene el toro Hacia Jesulito Ubrique ¡Ya! ¡Mira, joder, deja que yo te mueva! Es el Koba, le bebo como Cava ¿Quiere ganarme? Pues, ¿qué va? ¡Oye, así yo soy el MC! Es Koba, ¿qué va? Pues, ¿por esto qué va a ser de ti? ¡Oh, no! ¡Joder, es que todo te rompo! Sabes que te rompo, ya te desmundo ya con combos Porque sigo improvisando y entro en acción Te derrumbo con combos Ahora empieza mi puta combinación En la verdad combinación no pasas de ronda Es verdad, soy Koba, yo me llamo el Koba Lo que pasa, loco, que me dice que gana con combos Y lo tienes más complicado que saltar a la cumba ¡Oh, no! Me cago en la puta, hostia Pero en realidad yo siempre sueno ok Lo que pasa que yo no bebo Baileys, tranquilo ¡Monta, monta! ¡Monta! ¡Monta! Me pongo a improvisar, estoy chungo pa' saltar con comba Estás tú pa' hablar ¡Joder, gilipollas! Deja que me mueva a saltar a la comba Y su rapos no concuerda ¡Joder, gilipollas! Es que estoy ya de destroza Después de la batalla va a saltarte a una soga ¡Joder, gilipollas! Si yo soy el mejor, tantas son las sogas So, ganó yo ¡Joder, gilipollas! Todo es contestación Porque en el momento te reír ¡Dios mío! Ya está, ya está ¡Joder, gilipollas! Yo ya he votado ¡Vaya réplica! Yo ya he votado ¡Una, dos y tres! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Vaya réplica! ¡I love you, Koba! Esto 4x4, sin más Sí, volvemos ¡Dios mío! Yo perdiendo el segundo Ahora 4x4 2.000 2.000, 4x4 ahora ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Mira, gilipollas, sabes que este ya te arrebata Ahora mismo toda esta mierda ya te delata El tío se llama Koba, yo le mando a Cuba Pero es que el fin de semana se queda sin cubata ¡Sin cubata! Pero te quedas ya cribilla Arrebata, yo arrebato ¡Ay, mi Sevilla! En realidad soy el Kaki, Sevilla Y te quedas en silla de ruedas como el Kaki ¡Ya! Hoy ya te vengo a estremecer En la batalla, tonto, queda claro que yo te voy a vencer El tío se llama Koba, le bebo como Kaba Y acabará bailando como putita de Kavaré ¡Uuuh! ¡De Kavaré! Quien es el MC Y yo te follo ni una, ni dos, sino tres ¡Ni dos! ¡Ni dos! Ya soy curdo, trae un ejército curdo Y tú eres más torpe que el zurdo ¡Oh! ¡Oh! Es que este es un me que trece En la batalla este, tonto, ya saben, le estremece El tío dice, ni una ni tres Es, me parece más cómico que el puto martes y trece ¡Oh! Dice, ni una ni tres, pero si voy a ganar yo La decisión es un anime En realidad siempre se expanda Tú eres manga Y a ti no hay Dios ¡Que te anime! ¡Oh! 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 ¡V rallies! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Libretero, sí, sin döjado! ¡Oh! Sí, 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 sí. Una, dos... Ya, ¡se la llevo en coma! ¡No!